Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro vídeo. En esta ocasión no les voy a mostrar algunos de los equipos que vendemos, les voy a mostrar la parte de un proyector que ahí teníamos para piezas, esta parte pues se le podría llamar sistema óptico porque es la encargada de mostrar la imagen en el proyector, tal vez falta por ahí la lámpara pero esa se cuece por separado, es de un IN-102, un Infocus y pues bueno este es un sistema óptico de un equipo DLP, ¿verdad? DLP quiere decir que es de chip y es por esta sencilla razón, este no es el chip de este proyector pero es un chip que ahí teníamos, ese es el chip, el famoso chip y pues en realidad es un chip. Si alcanzan a ver esos puntitos que están ahí en la pantallita esta, bueno no es una pantallita, es como un cristal, esos son los famosos puntitos que se ven negros y blancos cuando falla esta pieza. Cuando tú ves puntitos negros y blancos en un proyector es porque esta pieza falla. Esto de aquí, este remanente es la pasta térmica que debe tener todo chip para que no tenga esto. Nada más que con el paso del tiempo se le cae y por eso sucede este tipo de detalles. Esta pieza es cara, esta pieza anda entre dos mil doscientos a tres mil quinientos, es más cara a veces que una lámpara inclusive. Y esa pieza se encuentra aquí, detrás de esto, precisamente para proteger del calor de la lámpara a esta pieza, está esta parte. Esto que se ve aquí es la tarjeta del chip, esta se conecta a la tarjeta madre y todo aquí adentro, se abre aquí, aquí tienen los tornillos, es pues todo el proceso óptico, verdad, para formar la imagen y que salga del lente. Los lentes de los proyectores también tienen sus fallitas, sus detalles. Por ejemplo, cuando hay vapor, verdad, se humedece aquí, en la parte de adentro, bueno, y hay que abrir todo el lente y limpiarlo. Me ha tocado lentes que por eso se echan a perder, fisuras. Cuando hay una fisura aquí, ya la imagen también va perdiendo enfoque. Pero bueno, los técnicos tenemos ahí truquitos para mejorar los detalles de la imagen. Otra pieza importante es la rueda de color. Esto que ven aquí, por ahí se ve un poquito abajo, por acá, por acá se puede apreciar mejor. Ahí está la rueda de color. La rueda de color recibe la luz de la lámpara. Aquí va la lámpara, aquí va túnel. Ese es el túnel de luz. Este que está aquí es el túnel de luz. Y llega aquí, llega a la parte donde les mencionaba que están los lentes. La rueda de color también tiene sus fallitas. Las más comunes son, pues, suciedad. Como recibe la luz de la lámpara mucho calor, entonces es probable que la pieza se empiece a ser ñeja con el paso del tiempo y pues con un cotonete hay que limpiarlo. También en la parte de aquí tiene una tarjetita. Aquí si ese sensor de luz se tapa, hay que igual limpiarlo porque si no, no va a prender. Es muy importante que la rueda de color no tope con nada porque gira a una velocidad bastante fuerte y cualquier razoncito la fisura y la rompe. Entonces ahí también hay que cambiársela. Esta parte, pues, realmente es de las más importantes del predictor. Todas son importantes, ya que si no está alguna parte funcionando, no funciona. Pero, por ejemplo, los abanicos se consiguen baratos. Las tarjetas son más caras. Las tarjetas madre y los balastros y la fuente de poder a veces se consiguen. Son más difíciles de conseguir, a veces son más baratos. Pero sobre todo este, este amiguito de aquí que es el chip, este es el caro. Entonces, cuiden mucho su proyector. Este es el número de parte, 6139B y por aquí tiene el restante. Este, viene siendo el 1076, 6139B. Cuiden su proyector, denle mantenimientos. Darle mantenimiento no es echarle ahí el soplete y limpiarlo. Darle mantenimiento es abrirlo, abrir todo esto, ¿verdad? Entonces, si no sabes de... Pues, si no has abierto aparatos anteriormente, ¿verdad? No es como que tengas que estudiar una carrera o algo. Si no has abierto aparatos anteriormente, mejor no lo hagas y puedes contactarnos a nosotros o a cualquier otra persona que se dedique a este tipo de cosas. Y, pues bueno, espero que les haya sido de utilidad saber cómo es el sistema óptico de un proyector DLP. Probablemente el próximo video lo hagamos de un LCD para que vean cuál es la diferencia. Bueno, fue un gusto haberlos visto el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos.